Tu 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 Bueno, vamos para la autoridad Lali, lali Uy, que lindo gatito Nos lo llevamos Vale Eh, vosotros quienes sois Unos amigos de tu madre No me suenan vuestra cara Unos amigos de tu madre Ah Corre, se nos escapa Lancha Vamos a por ella Conduzco Vale Creo que voy a morir Voy a ver si encuentro algo para curarme ¿Dónde hay un acudo? Corre, ven Cofre de la suerte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Se nos va a escapar Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Me curo, me curo Corre Me he quedado pillado No, mi chapa A ver como saco yo esto de aquí Mi chapa No, mi chapa No No, voy a por él 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 Corre, 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 corre Cuidado Se nos va a escapar No Se lo rompió Corre Ya tienes escapatoria Kit No tienes escapatoria No Tu te vas a venir con nosotros Vale Monta Que no te muevas A la casa Lleva a la casa Mejor en tu hotel Hotel Bueno, espera ¿Por qué me has ido? Que lindo ¿Qué dices, ratito? Ah, yo nada Yo nada Digo que me gustan los pasteles de chocolate Espérate Esa escapatoria Permanente es el silencio Hala Vale, vale Pero nuestra casa ¿Dónde está? No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues sí que vivís Muy lejos ¿Sí? Que vivís más lejos Que la Carmen Lo más Eh, es más difícil Que para noves Permanece callado O se pega un tiro Por lo menos Llévatelo ya A ver si se muere Va a ser un ticlo ¡Eh! ¡Nuestra lancha! ¡Quieto! A tomar por saco Corre A por la lancha Corre Conduce Por lo menos Pon la radio Que quiero escuchar La gente que le de todo ¡Que te calles! No, porque Toche No A mí no me gustan los gatos Y sobre todo Los sabradores Y entonces ¿Por qué quieres gatos? ¿Por qué se puede matar? Para matar Digo para No, no, no Para cuidarlos Para dejen de comer No, para cuidarlos No, no, no Tranquilo, tranquilo Nosotros no somos gente de esa No, nosotros somos buenos Lo que pasa es que nos llevamos gatos a nuestra casa Para... Para cuidarlos No habrá ningún gato Bajaros Porque ya les hemos quedado Bájate Y montate Ahora mismo Detrás de la bomboneta ¿Sabes qué es un chiste de reaparición? Así que si me matáis Puedo reaparecer Pero te podemos localizar Si reaparezco Y mueres Bueno, Carlos Estamos más cerca Ya estamos al lado Estamos como a 200 metros Pero písalo Te vuelvo a decir que te calles Como que te lo vuelva a repetir Un tiro que te llevas No Eres muy fuerte Resistes a todo Tú hazme algo Que tú estás muerto No, no, no Que quieras ser una Bajar Bájate Así puedes controlar más Ahora mismo Que te bajes Que te bajes Muerto estás Y ahora vienes aquí Ahora vienes aquí Porque te da un tiro en la pierna A mi chip Puedo ir Sí, porque se cura el gato de caca Llevo de lindo, lindo Gato lindo La voy preparando la jaula Sí, yo ahora voy Un gorro que está más pasado de moda Y una tía Que lleva el pelo Vuelve a repetir lo que has dicho Y mueres Es un corazón Que no tiene nada por el estrés Como no vengas aquí Estás muerto Como no vengas aquí En cinco minutos Muerto estás Que soy un gacho U, déjame Ya me meto Cancina Cancina histórica Tú quieres usar muerto No, yo solo te he dicho Que es una canción histórica Que es el capa Repelente Vuelve a repetir lo que has dicho Coletitas Cadicto Catito asqueroso No, bonito Ojalá es que el joker Para darte un porrazo Bien que te dejo Uy Hecho Hecho Spoiler De la fantabulosa Bien que te dejo El joker Eso tonto Que no te enteras Ni del clima Te vas a callar Ya me tiró De mierda No Si quieres estar muerto Bueno Ahora viene Si me dais de comer No, no, no Ahora primero A mi mejor El interrogatorio ¿Quién es tu madre? Hombre, pues tú lees A ver quién va a ser Está muerto ¿Dónde vives? ¿Eh? ¿Que dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Para qué lo quieres saber? Para saber Bueno, pues no te lo digas Muerto estás Exacto Joder O en rincón rencoroso O en la autoridad Muy bien Y ahora Ale gatito A comer pienso No Ahora todavía no es bueno Venga, vale Y ya es hora de dormir Así que quiero que duermas Y que no te escapes Sí, sí, sí Para nada voy a dormir Voy a dormir Venga, vamos A muerto Gatito asqueroso Dejate de mover ¿Para qué? Porque lo estoy escuchando yo Que se me hace un ruedo Vamos a dormir Vale, yo digo eso Joder, como ronca Como ronca A ver aquí Meli Ven conmigo Eh, yo corrio sola Me parece bien Venga voy Vamos a ver Espera Espera Que no está ¿Me estás tomando el pelo o qué? Que no, que no Míralo tú con tus propios ojos Que es verdad Si, ¿dónde está? Que no se ha escapado Hay que ir a por él Coge un coche Y vamos Sí, no puedo Me sabe de dónde se ha ido Mejor este Oh, mi coche está ahí Pero no me voy a respirar Espérame, espérame, espérame Toma, espérame Ya tengo dónde ir Este está muerto Ya, claro Que mirador ahora Este gato como lo encuentre Va a estar muerto No, no Un momento Si me escucha la tele de fondo Eh, no, este A ver, aquí ven Corre Un lambor Corre, Kit Creo que se ha ido a pantano Mira De camino a pantano Creo que se ha tenido que ir a pantano No, yo a ese lugar mugriento Nunca me iría Se ha podido ir A pantano O a rincón O a donde los siete Hola, ¿y este sitio? Cuidado, que se nos inunda Da igual Da igual Tú sígueme Están un poco secas Está, mira, un chopper Pues vamos con él Y así más alto Lo podemos encontrar ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está? Creo que se ha ido A donde los siete Creo que está por aquí Tacharata Ya te como La, 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 la Cuídale ¡Vamos! Súbete Por favor Gatito 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 Sal de aquí Sal de aquí De los siete Bueno, pequeño gatito Como ha sido Como ha sido muy malo Llega tu hora De dormir Así que Samuel Me lo dejas a mí, ¿vale? No soy yo Me encanta hacer esto ¿Por qué estoy cayendo desde el aire? ¿Dónde estoy? Me he perdido Bueno, bueno Voy a ver Voy a ir a mi casa Que creo que está por aquí Sequita Ojalá no me vuelvan a encontrar Esos pederastas Y a saber a dónde se ha ido Este gatito Espero que esté muerto En el cielo Bueno, Samuel ¿Vamos a por él? Sí Espera Ya que coja una llama Vale, vale No, yo me voy a mi casa Yo estoy muerto Harley Harley ¿Alguien me llama? No Estoy muerto Pero te puedo comunicar Por los siete Instintos míos Y te digo que no me vas a encontrar Nunca Estoy muy lejos Pero ¿dónde está? Lejísimos Me dice que está muy lejos y lejísimos Donde los humanos no pueden llegar Donde los humanos no pueden llegar Ni ningún otro tipo de especies Sin haber hecho una cosa Ya sé dónde Ni ningún otro tipo de especies Ni gatos Sin haber hecho ninguna cosa Sin haber hecho ninguna cosa Alguien me está comunicando Con él ¿Y con los gatos? ¿Podrían entregar ahí los gatos? Sí Creo que ya sé dónde está De él Pero eso sí En rincón No estoy en rincón Es del rato De los gatos Estoy en el cielo Sabados Dice que es en el cielo Que estoy muerto Yo no creo que esté muerto No Ven en un coche Vamos Corre Que si no se nos escapa Corre Uy ¿Qué es esto? Venga Vamos Oh no ¿Qué me está pasando? A ver si toco otra vez esto Mírale Ahí está A ver si otra vez Habrá que destruir esto Creo que está ahí Entramos Espérate Ven conmigo Todavía no entres Entramos en tres Dos Uno ¿Qué? Me estoy muriendo Por favor Ayuda ¿No me recuerda? No Pues somos tu madre Por favor Iroso Quiero morir en paz Mejor te matamos No solo hace lo que tú crees Iroso Si no llamo a mi papi Ni a un culo Dios revienta ¿Qué pasa? Por ser un gatito malo Pues bueno gente Hasta aquí la película de hoy Si queréis darle like Y suscribiros Para que hagamos más películas Con Alejandra y Samo Saludad Hola Hola chavales El secuestro aquí La mejor película Si queréis que hagamos más sagas aquí Suscribiros Y darle like Hasta luego Correo Magic Eso sobraba Pero vamos Bueno Hasta luego Bájate a la tu Ay joder Que no me sale Hostia Bueno No me sale Pues Aterrizo en este árbol Que es el último Que queda Y ya está Se acaba la peli ¿Cuántos likes? Eh Ocho Pues no sé Pero si Hoy ya Tienen Si hoy llegamos A los 10 Sub Que somos 9 Y los Hacemos otro La segunda Que esa va a estar Mucho más chetada Ya mira Ya sabéis A los 10 suscriptores Nueva parte Adiós